1934 cambió para siempre la historia de los autos en Colombia. Ese año Ford llegó a Colombia y lo hizo de la mano de Casatoro, una compañía que nació para convertirse en la importadora de vehículos con la marca del óvalo. Casatoro fue el primero en poner a rodar estos vehículos en todas las carreteras del país. Casatoro fue el responsable de que todos los colombianos quisieran manejar un Ford. Casatoro fue la primera casa de Ford en el país. Llevan toda una vida juntos, escribiendo una historia de éxito basado en cinco pilares fundamentales. Experiencia, calidad, respaldo, conocimiento y confianza. Hoy, 86 años después, y gracias al compromiso que ha perdurado a través del tiempo, esta familia le da la bienvenida a un nuevo integrante. ¿Ya se puede decir que todo Ford está en la casa? Porque ahora Casatoro Ford es la casa mayorista de Motorcraft en Colombia.